Debo dejar de vivir, atentar mi corazón Debo dejar de vivir, odiada la razón Debo cuidar, que siento este dolor Le doy la libertad ¡El señor Sergio Sacoza, señores! Llegaste a mi vida, volaba oxigenada Jurando las medidas de esta alma desgarrada Fuiste amor y paz, fuiste mundo y magia Fuiste el ángel que me salva de mi propia desgracia La arquitecta de mi sueño, la brisa hecha canción Te aguanté y me paraste los pedazos de este corazón Y fue el maraíso de tu abrazo, nuestro abrigo Donde tengamos sin miedo al castigo Pero yo sé, nena, que tu mente huela Que mi futuro no es el mismo que tu sueña Mira, tú eres comienzo, perteneces al cielo Y no es justo que te tenga en el suelo ¡Dilo, Sergio! ¡Vamos! 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 Que me parte el corazón Debo dejar de mí ¡Ajá! Hoy día gana la razón Debo volar Que siento este dolor Te doy la libertad ¡El core es fácil! ¡Yo quiero a todos los cantos de este! ¡Como! 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 Debo dejar de mí Aunque me parte el corazón Debo dejar de mí ¡Ajá! Hoy día gana la razón Debo fingir Debo fingir Que ser un gran actor Un gran actor Si vuelvo a니 Y pensar que hemos vivido maravillas Que conquistó juntos tanto florecer Fuiste tú despertar de una pesadilla De una vida en la que no quiero volver Pero veo que desvías tu mirada A tus manos enredadas en el miedo Que robes todo lo que tú significas Creo amor que para ti todo es un juego Debo dejar de ir, aunque me parte el corazón Debo dejar de ir, hoy día gana la razón Debo fingir y ser un gran actor Si vuelves volverás Debo dejar de ir, debo verte partir Como un actor ocultar mi dolor y fingir Darle las gracias al cielo por los momentos contigo Y recordar con cariño todos los queridos Pero recuerda que ahí vuelve más afuera Y me estaré para ti cuando tú quieras Mira, bye bye, sayonara amor Que encuentro lo que buscas Que ese amor porque yo lo digo Debo dejar de ir, aunque me parte el corazón Debo dejar de ir, hoy día gana la razón Debo fingir y ser un gran actor Si vuelves volverás Bye bye, sayonara amor Bye bye, sayonara amor Bye bye, sayonara amor